Esta lucha sí es por nuestros jóvenes, esta lucha sí es por los estudiantes, esta lucha sí es por los que han sido reprimidos, esta lucha sí es por los que están encarcelados. Pero esta lucha, hermanos y hermanos, es por todo el pueblo de Venezuela que hoy está sufriendo. Hace falta que más gente muera para que todos podamos salir adelante. Basta de ser tan mentirosos, basta de fascistas, que no somos ninguno fascista, somos venezolanos, señora, venezolanos que nos duele todo lo que está pasando en este país que nos parió. Ya van más de 18 muertos, más de 500 heridos, al menos mil estudiantes presos, humillados, violentados, torturados y muchas familias no saben dónde están. ¿Por qué tanta violencia? ¿Para qué? Porque nuestros estudiantes estén en la calle exigiendo sus derechos. Por soñar con un futuro mejor. Nuestra lucha no es por la derecha, no es por la izquierda. Nuestra lucha es por una Venezuela de todos. Nuestra historia nos enseñó y por eso Chile solidariza con Venezuela. No puede seguir sucediendo, no más violaciones a los derechos humanos. Hoy, en una sola voz y como hermanos latinoamericanos, los invitamos a gritar, ¡Todos con Venezuela! 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 ¡Todos con Venezuela!